Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy súper feliz y emocionada porque les traigo un video donde les voy a mostrar unas cositas que me estuvo llegando de una colaboración que estuve haciendo. La verdad es que esta colaboración me tiene súper contenta y feliz desde el día número uno, desde el día que me contactaron, ya yo estaba loca porque las cosas me llegaron para poder enseñárselas a ustedes porque estoy segura que ustedes se van a quedar así, con la boca abierta como me quedé yo cuando entré a su página y vi pues todo lo que tenían. ¡Wow! Y de verdad que estoy loca ya por ver todo lo que viene aquí en este paquete. Pero bueno, antes de abrirlo, ustedes saben que siempre yo antes de abrir los paquetes y enseñarles a ustedes las cositas, siempre les doy pues toda la información que necesitan saber y es que tenemos un código de descuento de un 15% que es este que les estoy dejando aquí en pantalla. Así que nada más que terminen de ver este video, si ven algún artículo que a ustedes les gusta y que quieran pues adquirirlo, recuerden que pueden usar mi código de descuento que es este para que se ahorren un 15%. Así que ahora sí, no me demoro más y vamos a pasar a abrir este paquete. Oye, qué cabeza la mía, no les he dicho con quién estuve colaborando. Pues amigos, a la verdad que esta colaboración es nada más y nada menos que con Bella Barnett. A mí me encanta su marca, a la verdad que hacía algún tiempo que yo la había visto por redes, ya había visto sus cositas por Instagram y o sea, de verdad que cuando recibí su correo donde estaban interesados en trabajar conmigo, pues a mí me puso muy alegre, muy feliz. Así que bueno, ya saben, todas las cositas que estuve recibiendo es de parte de Bella Barnett. Así que vamos a empezar a abrirlo. Este paquetico viene aquí como que pegadito. Yo lo abrí para mirar por arriba, pero bueno, la verdad que no he visto como tal ningún artículo ni nada por el estilo. Lo voy a estar abriendo aquí junto con ustedes y lo vamos a estar viendo pues juntos aquí ustedes y yo. Así que, ¡ay, qué emoción! Voy a comenzar a sacar el primer artículo. ¡Ay, Dios mío! Miren, vienen así en su bolsita. Miren qué bonito como dice por fuera Bella Barnett. Trae aquí también el QR para escanear. Y pienso yo que este sea como que el QR de este artículo. Vaya, eso me encanta. Súper buena esa idea. Miren, señores, esto es un vestido. ¡Qué cosa más linda! ¡Guau, guau, guau! Miren esto. Miren ese vestido. Pero no eso. Miren las cadenitas que trae pues el vestido. Miren esas cadenas, qué cosa más linda. Miren el detalle de ese vestido. ¡Ay, si se lo estoy enseñando por la parte de atrás! ¡Ay, Dios, qué bobería! Miren, miren aquí adelante. Miren cómo trae pues esto que es como si fuera silicona para que se te pegue como que en la piel. ¡Guau, miren! Es un vestido largo de estos que son pues muy engurruñaditos así a los lados. A mí me encanta este tipo de vestidos porque este vestido como que se te acomoda muy bien en el cuerpo al ser así como que engurruñadito. Se acomoda muchísimo. Aquí deben estar viendo alguna imagen por algún lado de cómo es que me queda cada pieza de ropa. Ustedes saben los que me siguen desde hace tiempo que cada vez que yo les traigo videos demostrando las ropitas y tal, pues siempre les dejo imágenes para que vean cómo es que me queda pues cada cosa. Me encanta este vestido tiene un zipper aquí pues a la parte de atrás como pueden apreciar y ¡guau, guau, guau! Esto tiene una tela y una calidad increíble. Y para que lo tengan de referencia este vestido es talla S. Miren aquí el vestido también trae pues el QR y por aquí atrás pues el logo de la marca como pueden ver ahí. Así que vamos a pasar para la segunda pieza de ropa. Como segunda pieza de ropa ¡ay! ya me acuerdo que es esto. Bueno, también tiene igual con sus nailitos, el QR. Esto es un juego de talla y blusa. Desde que yo lo vi en la página a mí me encantó. Miren esto. ¡Guau! Dios mío, qué tela. ¡Qué tela! Miren, esta es pues la talla. Mirenla ahí, son de estas sallas así que son como largas que te quedan por las rodillas. Miren qué linda la salla. Miren esa tela, señores. Es súper elastizado. Una tela increíble, increíble, increíble. Miren por atrás tiene un zipper. Esta viene siendo la salla, la voy a colocar aquí y la blusa es esta de aquí. Miren qué hermosa esta blusa, mi gente. Esta es una belleza. Miren qué bonito. Por atrás tiene un zipper. Igual, bueno, también trae su QR, el logo de la marca. Cada pieza de ropa trae la etiquetica. Señores, qué lindo. Y este juego también es talla S. Creo que todas las piezas de ropa las estuve pidiendo en talla S. Así que, ¡ay! Ya deben estar viendo cómo me queda. ¡Ay! Me encanta. Aunque creo que este juego me va a quedar un poquito grande en plan de lo que es la salla. Es que ya yo me conozco mi cuerpo. La blusa sí sé que me va a quedar perfecta, que me va a servir. Pero la salla creo que me va a quedar un poquito ancha. Porque es que yo como que no soy de tener muchas caderas. Mi cintura es como que bastante pequeña porque soy bastante delgadita. Entonces, creo que la sallita me va a quedar un poquito anchita. Pero bueno, no importa. A eso le buscamos solución. Voy ahora a mostrar el otro artículo. ¿Sabes? Voy solamente a introducir la mano. Voy a sacar el artículo. Porque ¡ay! Estoy tan emocionada. Miren, esto es un vestido que yo me pedí. Y este vestido es para el tiempo de frío. Obviamente que en estos momentos no lo voy a estar usando. Porque ya aquí el frío se acabó. Ya estamos en calor. Pero no importa. Esto lo guardamos y lo usamos después. Pero miren este vestido. ¡Ay! ¡Qué tela! ¡Qué tela! ¡Qué tela! ¡Qué tela! Yo daría lo que no tuviera porque ustedes en estos momentos pudieran estar tocando la tela de cada pieza de ropa que yo les he mostrado. Para que ustedes puedan ver la calidad que tienen. Miren. 100% se los recomiendo. Con los ojos cerrados. Si alguno de ustedes en alguna ocasión han comprado en Bella Barnet o han visto sus piezas de ropa, han tenido la posibilidad de tocarla, pues déjenmelo saber en los comentarios. Y si no es así, pues miren, se los digo de verdad, en serio. 100%. Confíen en mí. Pidan. Una pieza de ropa. Solamente vaya para que prueben. Y cuando les llegue, se van a acordar de mí, de la calidad que tiene esto. Miren. Es este vestido. El modelo del vestido es este de aquí. Es esto. En plan, de aquí alante. Que viene quedando como que en esta parte de aquí. Es manga larga. Y bueno, nada. Es un vestido así. Larguito. Pero me gusta muchísimo. Es como estos vestidos así. Vamos a decir como de canalé o tejido. No sé cómo es que se le llama esto. Pero en plan, este viene siendo el vestido. A mí me encantó desde que lo vi. Es un vestido sencillo. Es completamente diferente al vestido que les mostré primero. Y es algo ya como que más de vestir. Algo más fino. Esto ya es algo un poquito más sport. Pero me gusta mucho porque para el tiempo de frío está espectacular. Sinceramente. Y bueno. Aquí me quedan tres piezas de ropa. Voy a mostrarles la siguiente. Que es este vestido de aquí. ¡Ay! Yo a la verdad es que me pedí todo esto pensando en mi cumpleaños. Solamente faltan 15 días exactamente para mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 28 de abril. Así que solamente faltan 15 días para mi cumpleaños. Y yo desde que vi estas piezas de ropa yo dije ¡Wow! Yo me lo voy a pedir para mi cumpleaños. Una de estas piezas de ropa va a ser para tirarme las fotos del cumpleaños. Que para ver esas fotos tienen que seguirme por Instagram. Que se los voy a estar dejando por aquí. Para si no me siguen pues que vayan a seguirme por allá. Y otra de las piezas pues pienso ponérmela si salgo a comer o en dependencia de lo que haga. Pero creo que va a estar un poco difícil de elegir. ¿Qué pieza de ropa es la que me pongo? Porque todo está bello y hermoso. Miren. Esto es un vestido. El color me encanta. Este tipo de tela así tipo satín también me fascina. No tengo nada así. Y a mí me gusta muchísimo como se ve. Entonces el vestido es manga larga también. Decidí pues pedirlo a manga larga porque es como que es más fino. Luce pues muchísimo más. Es así. Además tiene pues estas tiritas. La parte de adelante pues es de esta manera. Es un vestido pues corto. Y nada por acá pues igual tiene un zipper. Pero está súper bonito. Ya ustedes deben estar viendo cómo es que queda. A mí me encantó a la verdad desde que yo lo vi en la página. Aparte del modelo porque de verdad que queda bonito. Luce bastante elegante. El color me gustó. No tengo ninguna pieza de ropa así de como este color así. Como carmelita o color café. Color ladrillo. No sé cómo llamarle. Entonces algo que mira me gusta es que tiene doble forro. Tiene pues doble forro. Está como que el satín. Y este otro forro. Así que no hay posibilidades que se te vaya a aclarear absolutamente nada. No se te va a ver nada. Así que no hay de qué asustarse. Pero de verdad que me gusta mucho. También es talla S este vestido. Como ya les dije. Todas las piezas de ropa son talla S. A mí es algo que a veces se me olvida decirles. Bueno, esto es talla S. Aquello es talla no sé qué. Pero bueno, para que lo tengan de referencia. Es talla S las piezas de ropa. Aunque decirles algo. El juego de salla verde es talla S. Pero si tú eres una persona que usa talla M. Puedes pedir la S. Porque literalmente estira bastante. Así que el juego de salla. Si usas M. Puedes pedirte la S perfectamente bien. Ya este no. Si usas S. Pues pídate la S. Si usas M. Pídate la M. Porque esta tela pues no es una tela que estire. Obviamente esto no estira nada. Entonces también hay que jugar en dependencia del tipo de tela que tenga pues cada producto. Y aquí me quedan dos piezas de ropa. Y vaya. Estas dos piezas de ropa son para mí como una de las más bonitas que vi en la página. De las que más me gustaron. Y voy a mostrarles. Miren. Esto de aquí es verde también. Es un vestido verde. Me encanta. Señores. Yo no tengo nada de este color en mi closet. Nada tengo. Mira. Este traía la... La tarjetita pues... Dentro. Miren este vestido. Qué cosa más linda. Miren. Es este vestido. También es manga larga. Son de estas mangas así que lucen súper lindas. Miren. Aprecien aquí adelante. Mira. Aquí. Trae. Eh. No les sé explicar. Es como si fuera una varillita. Una cosita aquí. Como que dura. Es como para darle más forma al vestido a la parte de adelante. ¿Viste? Entonces. ¿Vieron? Así. Es también engurruñadito. Largo. Me gusta. Como ya les dije. Los modelos de estos vestidos. Porque se acomodan muy bien al cuerpo. Por atrás. Pues es igual. Todo engurruñado. Aquí trae un zipper. Como pueden apreciar ahí. Y en plan. Señores. Me encanta. Me encanta. Este vestido. Sé que me va a quedar. Pintado. Porque. Ya yo de verlo. Sé que me va a servir. Y. Wow. Wow. Me encanta. Y por último. Pero no por último. Es menos importante. Les traigo. La última pieza de ropa. Que es un vestido negro. Ese vestido. Cuando yo lo vi. Me quedé. En shock. Me quedé en shock. Porque. Es un modelo. Que. Yo nunca había visto. Se veía súper bonito. Súper fino. Súper elegante. Yo dije. Lo tengo que pedir. Miren esto. Aprecien. Esto. Miren. Esa es la parte de adelante. Miren. Miren este modelo que tiene aquí. De esta mallita. Espectacular. Miren. 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 El vestido. Aquí al lado. Pues trae también. Pues este. Esta malla. Tiene una tela. O sea. Una tela. Es que. En cámara. Por más que yo. Quiera. O sea. No pueden ver. La calidad. Que tiene esta ropa. O sea. En plan. Es súper elastizado. También. Miren. Por la parte. De atrás. Normal. Con el cipi. Algo que me gusta. Es que este vestido. Es como de estos. Que ya trae. Aquí. La forma. De la cadera. Y señores. Esto. Me encanta. Porque. Se te acomoda. Al cuerpo. Súper bien. Y si no. No eres. De tener cuerpo. Pues. Este vestido. Te saca el cuerpo. Aunque no lo tengas. Así que. Es un punto muy importante. A favor de nosotras las mujeres. Y bueno. Estas vienen siendo. Pues. Las tiritas así. De aquí. Del hombro. También trae por dentro. El vestido. Como la silicona. Así. Para que. Se te pegue. Lo que es. Una parte de las boobies. ¿No? Que viene siendo. Pues. Esa parte de adelante. Para que no se te vaya. Pues. A echar así. Para adelante. ¿No? Y se te vaya. A ver nada. Y. He amado. Cada. Pieza de ropa. Que me he pedido. Y bueno amigos. Después de. Ya ustedes. Haber visto. Todas estas piezas de ropa. Que yo les he mostrado. A ustedes. Después de haber. Apreciado. Cómo es. Que me queda. Cada producto. Estoy segura. Que ustedes. Coinciden conmigo. Señores. Esto es una. Belleza. Vaya. Lo mejor. Lo mejor. Que he visto. Hasta ahora. Ha sido. Esta ropa. De Bella Barnett. Qué cosa. Más. Linda. No solamente. Que es. Bonita. Sus ropas. Sino. Que tienen una calidad. Increíble. Todo súper bueno. Yo se los aconsejo. De verdad. Muchísimo. Que compren. En Bella Barnett. Aquí abajo. En la descripción. De este video. Te voy a dejar. El link directo. De su página. Para que. Pinchen. Y puedan ver. Pues. Todo lo que tienen. Tienen muchos vestidos. Elegantes. Para si van a ir. A una boda. A una gala. A unos premios. Unos quince. No sé. Tienen ropa. Muy. Muy. Elegante. Muy. Fina. Yo quedé. Impactada. 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 Quedé. Con todas sus cosas. Recuerden. Que tenemos. Un código de descuento. De un quince por ciento. Para sus compitas. Y se pueden ahorrar. Un dinerito. Que es este. Que les estoy dejando. Aquí en pantalla. Así que nada. Mi gente. Regálame un like. Un comentario. Suscríbete al canal. Y dime. Qué te pareció. Pues. Esta ropita. Que les estuve enseñando. En el día de hoy. Y también me gustaría. Que me dejaron saber. Cuál de estas piezas de ropa. Fue la que más. Les gustó a ustedes. Los quiero mucho. Les mando un beso. Súper grande. Y nos vemos muy pronto. Con otro videito más. Bye. Bye.